Agenda 2030 17 objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo ODS 3 Salud y Bienestar Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades A pesar de los avances realizados, actualmente estamos lejos de que la cobertura sanitaria sea universal Todavía mueren millones de personas por falta de higiene y por enfermedades curables Por no poder acceder a los medicamentos y las vacunas esenciales Para lograr este objetivo, la Agenda 2030 propone alcanzar la cobertura sanitaria universal Y asegurar el acceso a medicamentos y vacunas seguros También quiere mejorar la salud sexual y reproductiva Reducir la tasa de mortalidad materna e infantil Poner fin a las epidemias como sida, tuberculosis, malaria y otras enfermedades tropicales desatendidas Y combatir las enfermedades transmitidas por el agua También pone el foco en otras cuestiones que atentan contra la salud Como las sustancias adictivas, los accidentes de tráfico, el tabaco, los productos químicos peligrosos y la contaminación Para garantizar una vida sana es necesario trabajar en la prevención y reducción de riesgos Aumentar tanto la financiación como la capacitación del personal sanitario y promover la investigación Los beneficios de invertir en salud y en bienestar para todas las personas compensan los costos El precio de no hacerlo es mucho más alto Porque las personas sanas son la base de las economías saludables ¿Nos ponemos a ello? Gracias ¿Señor te LAUGHTER ¿Señor te ¿Señor te